¿Qué le pasa al Fenerbahce? ¿Por qué los grandes jugadores fichados este verano todavía no han comenzado a rendir? ¿Puede tener capacidad de reacción el equipo de Sasa Georgievic? Hoy ponemos la lupa en el conjunto turco. ¡Vamos allá! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Euroliga y hoy centrados en el Fenerbahce. El conjunto turco que no ha empezado nada bien esta temporada en la Euroliga. Hace unos días hicimos un vídeo sobre el F, os lo voy a dejar por aquí arriba, en el que hacemos un análisis similar. Sigue siendo válido porque no ha cambiado demasiado la situación para los de Ergin Ataman y hoy toca hablar del otro conjunto turco, del Fenerbahce. El equipo de Sasa Georgievic, un equipo con muchos jugadores de mucho talento, grandes fichajes, equipo que estuvo en playoff la pasada temporada y que de momento se encuentra con un balance de dos victorias, cinco derrotas y tres de ellas de manera consecutiva. Y vamos a hablar de muchos detalles, de qué nos dicen las estadísticas, qué nos dice el juego, si esto es algo que tiene que ver con el calendario o tiene que ver con otros factores. Vamos a hablar de todos estos detalles y que creo que te tienes que quedar hasta el final en este vídeo. Y sería muy importante que aquí abajo, al terminar el vídeo, me dieras tu visión sobre el Fenerbahce, que es lo que te convence, si te gusta, si crees que acertó con los fichajes, con la elección del entrenador. Porque recordemos que Kokoskov se marchó durante el verano para ser asistente en Dallas Mavericks y llega Sasa Georgievic, que estaba sin equipo después de haber salido de Virtus. Bueno, todos estos temas los vamos a analizar, así que si además te suscribes, pues mejor que mejor para que este proyecto siga adelante. Bueno, Fenerbahce es un equipo que de momento en Euroliga ha ganado a dos conjuntos, dio la paliza más importante de este inicio de temporada de la Euroliga ganando al Unix, que le dejó en 41 puntos anotados. Ganó en la primera jornada de la Estrella Roja 6-1-5-7 y a partir de aquí los partidos cuentan como derrotas. Son cinco y son cinco bien distintas. Tenemos la de Panathinaikos, que fue la célebre de las dos antideportivas en los últimos segundos. La del Alba, que fue bastante sorprendente porque en la primera parte jugó muy bien y se vino abajo en la segunda. La del Real Madrid, que pierde en los instantes finales. La del Barça, que le sucede exactamente lo mismo con el canastón de Nikola Mirotic. Y también la derrota última ante Olimpiakos en un buen partido de baloncesto que yo personalmente lo disfruté mucho. Vale, estos son los partidos que ha jugado. Voy a explicaros un poco los datos porque yo tengo la sensación de que, a diferencia del F, es donde os comenté que para mí había algunas cosas que eran prácticamente todo de juego y de ambición y de sensación de que el equipo no acaba de fluir. Yo tengo la sensación de que en Fenerbahce están pasando cosas distintas. De hecho, si nos vamos a los números, vemos que este equipo es el séptimo en anotación, vemos que es ahora mismo el tercero en rebote, es el primero en asistencias, dando 18 por partido. Es cierto que es de los peores en cuanto a pérdidas. Está entre los tres peores con casi 14 por encuentro. Y el dato más llamativo, que para mí es uno de los motivos por los que este Fenerbahce no está siendo determinante, son sus bajos porcentajes en el tiro. Ahora mismo están un 31% en global, en el puesto número 15 de toda la Euroliga. Vale, esto en cuanto a los datos. ¿Qué nos dicen los datos? Bueno, que es un equipo que está bien en anotación, que es un equipo que anota, que es un equipo que está distribuyendo bien la bola, tiene buenos pasadores de colo, tiene por supuesto a Pierre y a Henry, los jugadores interiores ninguno es un jugador demasiado individualista, son jugadores de grupo y están más o menos fluyendo. Pero, ¿qué le está pasando a este equipo? ¿Por qué ahora mismo no acaba de ganar? Además, luego entramos en un debate final, porque hubo un comunicado en los últimos días, hablando también del tema de los árbitros. Primero, ¿el estilo Djordjevic es válido para este tipo de juego? A ver, Sasa Djordjevic es un entrenador que ya le conocemos, se tapa en Panathinaikos, se tapa sobre todo en la selección de Serbia, en Virtus. Es un entrenador que tiene mucho carácter, es un técnico que tiene un estilo de baloncesto que deja jugar mucho a sus jugadores, que da mucha prioridad al talento individual de sus jugadores, y aquí tiene mucho, De Kolo, Vesely, Guduric, Polonara, Henry, bueno, grandes nombres de la Euroliga sin lugar a dudas, y eso es algo que primero el jugador tiene que interpretar, que tiene que sentirse liberado, y luego, bueno, pues tiene que adaptarse a ciertas premisas que Djordjevic les ofrece en defensa. A ver, primeras sensaciones que yo saco, es que el equipo no acaba de encajar muy bien en ese estilo, en ataque creo que hay poco orden en muchas ocasiones, hay una, no una lucha, pero sí una sensación de que Henry y De Kolo son jugadores que pueden ser polos opuestos o pueden no ser 100% compatibles, yo creo que no son, o le pasó, es Lucas y De Kolo también en algunos momentos, aunque De Kolo era más anotador en aquel momento, y el griego era un jugador más de distribución, de generar para el equipo, Henry y De Kolo son dos generadores puros, y ahí yo creo que hay algo de fricción, pero bueno, entrando en detalles más técnicos, creo que en primer lugar, los fichajes, que muchos de ellos fueron elegidos por Kokoskov y por Gerardini, no están acabando de arrancar, algunos porque creo que no son del estilo de Djordjevic, y otros pues porque también están viviendo un proceso de adaptación, si no hay más lejos, Akile Polonara, que sale del Baskonia con números tremendos, dobles dígitos en anotación, cerca casi de los 9 rebotes por partido, ahora mismo está firmando 7 puntos, 4 rebotes y un 24% en triples, cuando era un jugador que estaba en el 40 el año pasado con el Baskonia. ¿Ha cambiado mucho? Yo lo veo físicamente bien, no creo, en los Juegos Olímpicos le dimos rendir a muy buen nivel, tengo la sensación de que el estilo no le acaba de encajar del todo bien, es un jugador que además en Vitoria tenía una libertad total, jugaba más de 30 minutos, y esto pues quieras que no también favorece a que tus números mejoren, pero es un jugador que yo creo que este salto pues lo acabará dando, pero se acabarán regulando sus números a algo más real, sobre todo el tema de los porcentajes que tiene que mejorar. Devin Booker, que para mí es el que mejor está funcionando de todos los fichajes, 9 puntos, 5 rebotes, 40% en triples, me parece que es un jugador, este sí, ideal para el estilo que le gusta a George Vick, un pivot que corre bien la cancha, que puede lanzar, que es trabajador, que ayuda mucho en el rebote, que juega de 4, que juega de 5, un muy buen jugador y además con Jan Vesely creo que está encajando bien, acierto, aquí no hay mucha duda. El otro nombre que os lo comentaba anteriormente es Pierria Henry, yo tenía muchas dudas con Kocos Kofo, con quien fuera, que Henry yendo al Fenerbahce fuera un jugador 100% compatible con De Kolo, yo veía más siendo peor jugador un perfil Thomas Wallcap, que libera más al jugador que quiere crear, que se queda en la esquina, que defiende muy bien, como hace Henry, la verdad, pero que no tiene tantos problemas, de hecho sus números sí que han caído bastante, 6 puntos, 4 asistencias, está en un 33% más o menos en triples, pero le falta un poco de mejorar. Y luego otro caso distinto es Marial Sello, que viene del baloncesto turco, que es un jugador que evidentemente da un salto a la Euroliga y que su proceso de adaptación es distinto, pues un poco como le pasó a Dyson Pierre el año pasado o Jarlevi, que estaba también el año pasado, pues un poco esa adaptación. Además, estamos viendo el Gini y el Jan entre los jugadores dos clave, los dos estrellas. De Kolo ha bajado un poco sus números, seguramente por la influencia de Henry en el juego, vemos muchas veces que De Kolo se tiene que hacer a un lado para dejarle al norteamericano poder crear y viceversa, está en 11 puntos por partido, siguen siendo números buenos, pero no son tan extraordinarios como habíamos visto anteriormente, 4 asistencias, sigue sacando casi 4 faltas por partido, que creo que es un elemento fundamental para él por todo lo que genera, los tiros libres que mete, es el mejor tirador de la historia de la Euroliga, y el que sí ha mejorado mucho sus prestaciones, y yo me alegro de verdad, es Jan Vesely, que le hemos visto un Jan Vesely distinto, seguramente ya no es aquella bestia física de hace 4 o 5 años, pero después de esa grave lesión que tuvo, pues sigue siendo un jugador con recursos, está en 12 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, se ha atrevido, por ejemplo, el último partido anteolimpiaco se ha tirado a un triple, poco a poco vamos viendo un Vesely más reconocible y que creo que puede alargar su carrera de una manera muy positiva en Fenerbahce, pero sobre todo yo diría que los fichajes, por ir un poco a lo que estábamos diciendo, está siendo un poquito problema, que no acaba de encajarlos. Si a esto le sumas que Dijon Pierre tampoco ha acabado de explotar, tras la salida de Aula Novas no se ha convertido en un 3 de referencia en Europa, aunque da destellos de muy buen jugador y está en 7 puntos por partido, y que otro jugador como Marco Guduric, que su rendimiento el año pasado fue tan clave que desde que llegó él tuvieron una racha inicial casi de 10-12 partidos en los que ganaron todo, pues esto también es importante. Guduric era un jugador fundamental, lo conoce muy bien también George Becker, de la selección de Serbia, es un tirador que puede generar sobrebote, que tiene capacidad para jugar de 3, para jugar de 2, y ahora mismo en esa coexistencia que suena muy bien Henry de Colo Guduric, pues da la sensación de que no hay tanto valor, no hay tanto protagonismo para todos y va a tener que ir acabando o acabar de encontrar un poco las piezas que encajen, todo esto más los Duberioglue, Mamutoglue, etcétera, etcétera, que también están por Semus Hazard, también que está por ahí, que es otro recién llegado. Vale, esto que nos quiere decir, en mi opinión, que tiene un jugador que funciona, que es Jean Vesely, que le está dando mucho rendimiento, que hay una incompatibilidad, una lucha entre Henry, lucha entre comillas, en deportiva me refiero, entre Henry y de Colo, y que luego el resto de complementos no han acabado de funcionar. Y a esto le vamos a añadir algo que el propio Fenerbahce pone sobre la mesa, que no lo pongo yo. Primero el calendario, que es algo obvio, ha jugado fuera contra el Real Madrid, ha jugado fuera contra Olimpiakos, que es un equipo muy serio y ha estado muy cerca de ganar, y no ganó el Barça, pues por muy poquito también, por esa canasta de Mirotti, es decir, que ha podido ganar y estar con un balance de 4 victorias tranquilamente, como los ha perdido. Y luego el tema de los árbitros, que ellos han protestado mucho con un comunicado, que además fue a las 3 de la mañana, una cosa así, después del partido contra el Barça. Mi opinión, ya sabéis que no suelo hablar mucho de los árbitros, pero las antideportivas que les han evitado los últimos partidos son antideportivas. Y el partido de Panathinaikos lo pierde el Panathinaikos. Y ahí no lo pierde Jorjevic, lo pierden los jugadores, por cometer esos dos errores tan graves en muy poquito tiempo, y que con tiros libres Nedovil les gana el partido. Esa es mi sensación, esa es mi opinión. ¿Que los árbitros te pueden perjudicar o tal? Sí, como a todos los equipos, en un partido te vendrá mejor y en otro te irá peor. Pero creo que achacar solo a los árbitros tu situación no es así. Creo que tienen, es una situación distinta a la de Hefes, me parece que el equipo puede ir mejor, está en una situación mejor que la de Hefes. Creo que tiene mucho talento para salir adelante, y también tengo la sensación de que el calendario no ha ayudado del todo, y no han tenido ese puntito de suerte. Ese puntito de suerte también es cierto, y esto lo dejo aquí, que puede ser que Jorjevic también a nivel de pizarra, a mí nunca me ha parecido un Chai Pascual, ¿vale? Por poner un ejemplo, alguien que digas un Itutis, que digas, bueno, es que acaba de hacer algo aquí tremendo. Puede ser, son detalles. Claro, la última acción contra el Madrid, que es un tiro que finalmente es un jugador que no es de los principales para poder lanzar. La defensa que hacen contra Fenerbahce, contra Barcelona, perdón, es una acción que está más o menos bien defendida. Hay un factor suerte y un factor talento de Nicola Mirotic. Contra Olimpiakos, en los últimos minutos no tienen soluciones en ataque, y ese es Lucas el que acaba ganando el partido solo con Olimpiakos. Estas cosas pasan, y te puede suceder. Seguramente la derrota más inexplicable es la del Alba, en la que se cayeron en la segunda parte, y el equipo de Luxigma y compañeros acabó barriendo. No sé qué opináis. Si os gustan este tipo de análisis, por cierto, me encantaría que pudierais apoyarlos, porque son vídeos que igual no tanta gente ve, pero es que a mí me gusta mucho hablar de estos equipos de la Euroliga. Os espero por aquí abajo, ¿vale? Y os leo en comentarios, y si no estás suscrito, pues suscríbete, que viene muy bien. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!